Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo documental. Hace tiempo que no subí un nuevo episodio a esta sección y estaba ansioso por nuevamente traerles un video de este estilo. El tema de hoy lo elegí yo para poder reanudar la serie, así que estaremos hablando de la caída de la Tierra que vemos en Call of Duty Infinite Dwarf. Vamos a abarcar toda la información, historia y desarrollo que tuvo este conflicto. Como todos sabemos, este juego tiene un final hasta cierto punto abierto, por lo que si quieres oír cuál creo yo que es la mejor conclusión para este universo, basándonos en todo lo que sabemos sobre el mismo y lo que podemos esperar en cuanto a su desarrollo, pues quedaste hasta el final. Antes de empezar, vayan pensando en qué conflicto les gustaría que fuera abarcado en esta sección, pertenezca al universo Call of Duty o no, ustedes eligen y ya sin más que decir, comencemos con el documental. Pero antes de empezar, ¿alguna vez has querido desarrollar tus propios videojuegos? Si es el caso, entonces necesitas aprender todo sobre Unreal Engine, la plataforma con la que se han desarrollado todos estos juegos. Para esto te presento EBAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. En su sitio web podrás inscribirte en cursos especializados, como de Unreal Engine, donde aprenderás todo lo necesario, moderado 3D, cómo diseñar la estructura de un videojuego, cómo escribir un Game Design Document y, claro, programación en C Sharp. Al final del curso habrás producido al menos 3 juegos que te harán un auténtico experto en Unreal Engine. Y si así lo quieres, puedes entrar a la industria de creación de videojuegos. EBAC te facilitará 3 profesores especializados que estarán monitorizando tu progreso durante el curso, además de que, al finalizar, obtendrás un certificado avalado internacionalmente. Si te interesa el curso, EBAC nos dio el código de descuento NARANJITO55 para que obtengas un descuento del 55%. No solo en este curso, ojo, sino en cualquiera de los cursos de EBAC. Solo tienes que utilizar el link que hay en la descripción y en el comentario fijado y el código NARANJITO55 para poder acceder a esta oferta. No dejes pasar la oportunidad de convertirte en un maestro de los videojuegos. Y muchas gracias a EBAC por patrocinar este video. Para entender cualquier conflicto, primero debemos comprender su contexto histórico y sus detonantes. El universo que nos presenta Infinite Warfare es en realidad uno que ya conocemos, siendo este una secuela del universo Modern Warfare. Claramente la trama que se nos presenta transcurre muchos años en el futuro después del final de la trilogía del Capitán Price, pero es muy útil saber cómo se habían desarrollado las cosas. La campaña del juego tiene lugar aproximadamente 80 o 90 años después de la saga Modern Warfare, y nos presenta una situación sociopolítica interesante. En este mundo, los países por fin encontraron la paz, pudiendo coexistir en armonía. La verdad es que desconocemos si antes del juego hubo algún otro conflicto. Lo más probable es que sí lo haya habido. Es más, si hilamos muy fino con el asunto de las teorías, podríamos decir que la Segunda Guerra Fría también transcurrió en este lapso de tiempo, aproximadamente 30 años antes de lo que se ve en el juego. Lo importante es que se ve que las naciones del mundo lograron llegar a acuerdos y a cierta armonía. Una paz que les permitió desarrollar nuevas tecnologías. Tanto así que los viajes al espacio exterior se volvieron más comunes de lo que podríamos pensar. Esto motivado, claro, por la escasez de recursos que se nos había mostrado anteriormente. Fue este contexto de necesidad el que llevó a la humanidad a pensar verdaderamente en grande. A pensar a escala planetaria. Era imperioso que los países y que la humanidad como especie empezaran a ganar un territorio más allá de los límites del planeta Tierra. Por esto es que empezó la colonización del sistema solar. Este fue un plan de conquista que constaba de instalar estaciones espaciales y astilleros que facilitaran la comunicación entre zonas del sistema. Para de esta manera hacer un mejor acercamiento a los diferentes planetas, donde el objetivo sería instalar bases de avanzada, en las que se hicieran múltiples pruebas, para adaptar el equipamiento humano a cualquier condición hostil que las diferentes atmósferas pudieran ofrecer. De esta manera se conseguiría que pudiéramos habitar estos planetas. Quizás no al nivel de poder vivir en ellos en un principio, pero al menos sí como para poder hacer labores de extracción de recursos. Posteriormente se lograría la construcción de edificaciones que convirtieran los parajes más inhóspitos en lugares donde fuera posible que la vida humana se desarrollara. Pero claro, este fue un proceso muy largo. Y dado que cada país podía ir por su parte y tener sus objetivos particulares, todas las naciones del mundo se pusieron de acuerdo para conformar la Alianza Espacial de las Naciones Unidas, una organización política internacional que se ocupa de asuntos relacionados con el comercio entre los países y en general todas las labores que se requieran para llevar esta gran empresa a cabo, que requería de la colaboración de toda la humanidad. En esencia, la UNSA, por sus siglas en inglés, fue creada como medio para controlar y monitorear las colonias fuera de la Tierra, con el fin de obtener recursos para mantener la atmósfera geodiseñada de la Tierra, muy necesaria para la escasez de recursos y el cambio climático del planeta. Esta organización fue fundada luego de las Guerras de Secesión, una serie de conflictos ocurridos 30 años antes de los eventos del juego. Para entender este conflicto, tenemos que introducir al otro gran bando que disputará este mismo, el Frente de Defensa Colonial, SDF por sus siglas al inglés. Este frente surge en un contexto más que interesante, y es que tenemos que remitirnos a esos años en los que la colonización planetaria estaba arrancando. En este periodo comenzó una clase de fiebre del oro, con muchísimos colonos abandonando la Tierra, estableciéndose principalmente en Marte, el planeta con mejores condiciones para ser habitado por la humanidad, todos bajo la promesa de un nuevo comienzo. El Frente se creó como contramedida para todo el caos que generaba el tener colonos reclamando las tierras que se les diera la gana. Fue una etapa sin ley, por lo que el SDF se creó en un primer momento con el objetivo de hacer cumplir la ley marcial en las colonias fuera de la Tierra. Pero en algún momento, el Frente se radicalizó e inició una rebelión contra el gobierno de Marte dirigido por la Tierra. Los líderes del SDF argumentaban que la Tierra y sus dirigentes estaban muy lejos de Marte como para entender lo que sucedía en el planeta. Así que, 30 años antes del inicio del juego, el Frente inició las guerras de secesión contra la autoridad de la Tierra, con el objetivo de desligarse completamente del planeta madre. Este conflicto se extendió por todo el sistema solar y provocó que el Frente capturara más y más planetas. Finalmente, la paz se alcanzó unos años más tarde con la firma de los Acuerdos de Caronte, que establecían al Frente de Defensa Colonial como un estado fascista independiente, separado de la Tierra. Este acuerdo le permitió al SDF controlar Marte y otros territorios. Fue con la pérdida de Marte ante el SDF que la Tierra decidió crear la UNSA, y dado que siempre estaba el peligro latente de un conflicto, la UNSA creó una rama conocida como la OTAS, Organización del Tratado Asociado Solar. En esencia, fuerzas de defensa de todos los países para proteger los territorios de la UNSA, ante un posible ataque del SDF. Para recapitular los territorios que estaban bajo el control de cada organización, tenemos que el SDF se quedó con el cúmulo de Marte, el cúmulo de Saturno, el cúmulo de Urano y el cúmulo del Neptuno, mientras que la UNSA contaba en sus dominios con el cúmulo de Mercurio, el cúmulo de Venus, la Tierra, la Luna, Ceres y el cúmulo de Júpiter, quedando así la situación sociopolítica con una cierta calma tensa, con la UNSA tratando de establecerse de la mejor manera y de hacerse fuerte en sus territorios, pero al mismo tiempo, con la sombra de que los insurgentes del SDF estarían acechando constantemente. El conflicto inició, como no, por la economía. Y es que, a pesar de las tensiones, Marte y la Tierra seguirían comerciando. Marte necesitaría armas y tecnología, y la Tierra necesitaba energía. Sin embargo, años de acumulación militar, piratería patrocinada por el Estado, violaciones de los derechos humanos y una fuerte política expansionista por parte del SDF haría que varios países de la UNSA implementaran sanciones en Marte, impidiendo el comercio de sus territorios con el planeta rojo. El SDF consideró esto como un ataque a su soberanía y finalmente, decidiría librar una guerra contra la Tierra, comenzando con un par de ataques, tanto en Júpiter como en Ginebra. 18 horas antes del ataque a Ginebra, el SDF lanzó un ataque a una instalación de armas de la OTAS en la luna de Júpiter de Europa. Como respuesta, las fuerzas de la Tierra mandaron un equipo de limpieza de SCAR, una fuerza especial dentro de la OTAS. Este equipo causó muchísimas bajas al SDF y estuvo cerca de asegurar la instalación, pero la misión del SDF fue un completo éxito, ya que el prototipo de cañón F-Spar almacenado en la instalación fue capturado. Junto con toda la información referente a sus datos, también se destruyeron todos los prototipos armamentísticos que se hubiesen desarrollado en la instalación, dejando a la Tierra sin un arma lo suficientemente poderosa como para destruir la flota del frente. Además de que también se recuperaron datos del sistema de defensa planetario de la Tierra, llamado ATIS, entonces pudieron iniciar la operación Raya. Cabe recalcar la participación del almirante Salem Koch en esta operación. Él es el líder carismático y la cara visible del SDF. Dirige las operaciones del frente y fue básicamente el cerebro de toda esta operación, y se encargará de socavar la moral de sus contrapartes en la UNSA. Mientras este ataque en Júpiter se estaba dando, en la Tierra se estaba celebrando el desfile anual de la Semana de la Flota, que se celebra en Ginebra. Este desfile se celebra en honor a la gran flota de la UNSA y de la OTAS, quienes al fin y al cabo eran los protectores de la vida terrestre. Fue durante este icónico festival que las fuerzas del SDF lanzaron su ataque. El frente tenía muchos agentes durmientes en varios territorios de la UNSA, así que utilizaron a uno de estos agentes para que secuestrara la sala de control de los agentes ATIS con los datos que habían obtenido, destruyendo así la gran mayoría de la flota de la OTAS que estaba en el desfile, en tan solo unos instantes. Este fue el primer golpe de una gran estrategia, que culminó con un asalto terrestre lanzado en Ginebra, buscando eliminar a los líderes mundiales y otros asistentes al festival. El ataque fue brutal, ya que, aparte de la destrucción de la flota de la UNSA, el SDF desplegó mucha infantería en la ciudad suiza, causando verdaderos desastres. Entonces entraron en acción las fuerzas de la OTAS, comandadas principalmente por el teniente Nick Reyes, quien encabezó el contraataque, buscando repeler las fuerzas del frente. Reyes y los suyos batallaron valerosamente por una buena parte de la ciudad, significando una gran resistencia para ese primer embate que pretendía hacerse con el control del planeta. Tanto fue así, que las tornas de la batalla se cambiaron e hicieron que las naves de la flota del SDF se retiraran de la tierra. El teniente Reyes y su equipo logró someter a la gente durmiente y poner la situación bajo control. La OTAS vio aquí una buena oportunidad para perseguir a las naves del SDF y retomar el control del espacio aéreo. Las pocas naves que estaban disponibles batallaron duramente contra la Olympus Mons, un carguero que servía como nave insignia del SDF. Las fuerzas de la OTAS pelearon duramente y, pese a las muchas bajas que tuvieron, lograron hacer que la Olympus retrocediera, viéndose obligada a dar un salto hiperespacial para volver a su territorio. Esta batalla fue en esencia una victoria pírrica para la UNSA, dado que el enfrentamiento con la Olympus desarticuló varios de los pocos cruceros que le quedaban a la flota terrestre, reduciéndola a solo dos naves de verdadera entidad, la Retribution y la Tigris. Y sin dudas, la Retribution había sufrido duros golpes durante el enfrentamiento, ya que perdió a su capitán y a su oficial al mando. Al no tener a sus oficiales, la Retribution quedó sin un capitán, y quien tuvo que asumir el liderazgo fue la persona con el rango más alto en ese momento dentro de la nave, el Teniente Reyes, que ahora asumía el rol de capitán. Un dato curioso de la Retribution es que en su denominación tiene el número 141. La nave recibió esta denominación en específico a manera de homenaje a una fuerza operativa que existió décadas atrás, casi un siglo antes de la creación de la Retribution. Esta fuerza operativa es más que conocida para nosotros, la 141, la cual, pese a todo el incidente que hubo con Shepard, es recordada como la fuerza que logró el rescate del presidente ruso Boris Borsevsky y facilitó la paz entre las naciones, poniendo la primera piedra para la sociedad que conocemos aquí. El ataque a Ginebra y Júpiter fue el puntapié para esta guerra, en la que, de una vez por todas, el SDF intentaría tomar el control del planeta. Esto se ve reflejado en los múltiples ataques que se lanzaron a más puntos claves de la UNSA, tal como la Luna, donde el SDF había capturado el puerto de carga del satélite. El almirante Reines, la cabeza visible de la UNSA, ascendió al Teniente Reyes al puesto de comandante, quedando como encargado de dirigir las operaciones de la Retribution y su personal. Su primera tarea fue la de reconquistar el puerto de carga lunar, primera misión que el comandante realizó con ayuda del cuerpo de Marines con el que cuenta la Retribution. El equipo entero pasó por una base completamente arrasada, despachando tropas del SDF, haciendo uso de su entorno para poder solucionar las constantes situaciones de inferioridad numérica en las que se encontraban. El equipo tuvo momentos de pasarlo mal, estando sometidos a las condiciones de la intemperie en el ambiente lunar, pero al final completaron su operación terrestre y abordaron las naves para terminar con cualquier amenaza que quedara en el espacio aéreo del puerto de carga. Luego fueron más allá de la órbita para ir a cazar directamente un crucero del SDF, en el que irrumpieron en el puente, eliminando varios altos mandos. Esta operación terminó con la destrucción del crucero que estaba atacando la luna, mostrando que pese a la precaria situación, el comandante Reyes era lo suficientemente competente e intrépido como para ganar tiempo en la carrera por la conquista de la tierra. Entonces a Reyes se le asigna la misión clave durante esta guerra, retrasar los planes del SDF todo el tiempo que le fuera posible, mientras que en la tierra se reconstruía la flota de la UNSA para poder terminar con el conflicto de una vez por todas. Reyes empezó a cumplir este objetivo, llevando a cabo operaciones de diferente escala, como la operación Deacon, en la que se infiltraron en el acorazado Elas del SDF con la misión de destruirlo, y también asegurar un cargamento de armas químicas con la que este contaba. También hizo operaciones de mayor calibre, como la operación Agua Incendiada, con la que se pretendía afectar la capacidad de combate del frente. En esta operación, atacaron una estación de servicio vital ubicada en Saturno. Con esto pretendían mantener alejados de la tierra al SDF y que se mantuvieran en posiciones defensivas. Esta fue en esencia una misión de sigilo en la que el comandante Reyes y los Marines se infiltraron en las instalaciones del planeta, despejando un complejo enemigo, permitiendo el despliegue de más tropas que facilitaron mucho la toma del recinto. Lamentablemente, la Olympus Moons apareció en el lugar antes de que Reyes y los suyos completaran su plan, complicando bastante la situación. Afortunadamente, llegó apoyo aéreo desde la Retribution, que les permitió librarse de los enemigos en el aire, logrando destruir la estación de servicio vital que proveía de recursos al SDF. La siguiente operación del comandante fue la operación Cantera Oscura, una misión que tenía el fin de ir a una colonia extractora de recursos llamada Vesta 3, que cuenta con minerales fundamentales para la reconstrucción de la flota. Se había perdido la comunicación con la colonia y los envíos estaban retrasados, así que el objetivo sería simplemente hacer reconocimiento para saber qué pasaba en la colonia. La mayor peligrosidad con la que contó esa operación fue la cercanía que se tenía con el Sol, ya que el asteroide en el que estaba ubicada Vesta 3 estaba justo en el límite operativo que se tiene tan cerca de una estrella, así que eso iba a representar una molestia. La operación tuvo una complejidad extrema, dado que al parecer el asteroide había sido sacado de órbita y estaba moviéndose como loco, destrozando las instalaciones. Y por si fuera poco, los robots encargados de la defensa del asteroide tenían sus sistemas afectados, volviéndolos hostiles contra cualquiera pese a ser sus aliados. Después de avanzar por la instalación, el equipo del comandante pudo encontrar a los operarios supervivientes de la instalación, por lo que su objetivo ahora sería el de extraer a los civiles. Lamentablemente esto causó bajas en el equipo del comandante, pero el objetivo se consiguió. Lo más terrible es que en el tiempo en el que ocurría esta misión, la Tigris, la otra nave restante de la flota de la UNSA, sufrió un ataque y la completa destrucción, dejando a la Retribution como la última línea de defensa, mostrando que lo de Vesta 3 no había sido más que una emboscada con el fin de separar ambas naves y destruir una. Este ataque le hizo cambiar al comandante Reyes su mentalidad y fraguó un plan para dejar que la Olympus Moons fuera hacia la Tierra para poder emboscarla allí. Para eso planeaba utilizar el transpondedor del agente durmiente que dio la señal al SDF para atacar la Tierra en el comienzo del conflicto. Muy lamentablemente, el plan sale mal, ya que el agente se escapó de un transporte de la UNSA con ayuda de los soldados del SDF y logró mandarle un mensaje a la Olympus, haciendo que el carguero llegara con las defensas de la Tierra pudiendo hacer más bien poco para resistirse. Con tan solo un ataque, la Olympus Moons destruyó el cuartel general de la UNSA, acabando con el admirante Reines. El comandante Reyes no tuvo más opción que dirigir un ataque directo hacia la Olympus Moons, dispuesto a convertir esta tragedia en una oportunidad. El equipo de Reyes se abrió paso por el carguero y llegaron a una situación muy buena, que les permitió atacar directamente al almirante Koch a distancia, permitiéndole a Reyes asesinarlo y tomar el control de la Olympus. El plan de Reyes era utilizar el armamento pesado de la nave insignia del SDF para atacar directamente el corazón del frente. La Retribution, junto con la Olympus, dieron un salto a Marte, justo al astillero que cumplía como centro de operaciones del frente. Allí pudieron acabar con un buen número de naves de la flota enemiga. Llegó el punto en el que la Olympus Moons se quedó sin munición suficiente para destruir el artillero, así que el plan se transformó en uno casi suicida, pensando en utilizar la nave para destrozarle al astillero simplemente con su masa. Lamentablemente, esto salió terriblemente mal, con la Olympus Moons y la Retribution estrellándose antes de poder hacerle mayor daño al astillero. Entonces, las fuerzas de la OTAN terminaron completamente mermadas, reduciéndose a un puñado de soldados. Los supervivientes de la catástrofe organizaron una pequeña base de emergencia en la superficie del planeta rojo, simplemente para poder reorganizarse. El comandante Reyes sabía que era una completa locura intentar cualquier cosa, pero aún así sabía que, ya estando tan cerca del astillero, tenían una verdadera oportunidad para hacer algo, de comprarle más tiempo a la UNSA para preparar su flota. Entonces Reyes tomó a todos los hombres que quedaban bajo su mando, sin importar su rango, sus funciones, cualquiera que pudiera empuñar a un arma era válido para la misión que se proponía. Una última misión, una última lucha, no para ganar, pero sí para que aquellos por los que luchaban no perdieran. Reyes y sus fieles soldados embarcaron en una pequeña nave y volaron por debajo de los radares. El objetivo era infiltrarse en la plataforma orbital, entrar desde tierra hasta el astillero y así poder destruirlo. Para hacerlo, tuvieron que infiltrarse en la base que protegía la plataforma orbital, destruyendo varios antiaéreos y cantidades ingentes de infantería enemiga. Para esto, se valieron de munición y armas que consiguieron en la Olympus Moons, lo cual facilitó su tarea. Lamentablemente, aún con esto, se tuvieron que sacrificar muchas vidas y vehículos para poder eliminar todas las defensas antiaéreas, y muchas más protegiendo al capitán y a su equipo en su incursión al astillero. El equipo se abrió paso por las instalaciones, hasta llegar a un punto crítico en el que debían decidir qué hacer. Varios soldados pensaban que lo mejor sería simplemente robar una nave y escapar, pero el comandante Reyes no iba a permitir que ningún sacrificio fuera en vano, así que decidió que el equipo se dividiría. Él y su fiel compañero Ethan se quedarían en el astillero, tomando por la fuerza la sala de control para permitirle al resto del equipo robar un destructor con el que debían destruir el astillero y todas las naves enemigas que pudieran. Esto no sentó muy bien en muchos miembros del equipo, pero sabían que el comandante tenía la razón. El valeroso Reyes avanzó con ayuda de Ethan hasta el centro de mando, batallando duramente ante una abrumadora inferioridad numérica, pero aún así logró llegar a su objetivo, mientras en paralelo el resto del equipo abordaba el destructor del SDF. Una vez en la sala de control, Ethan dio su vida para destruir el núcleo del astillero, y de esta manera pudo darle control a su equipo del destructor enemigo, para que pudieran terminar la misión. Esto claramente perjudicó a Reyes, quien pese a intentar aferrarse a la vida, no logró sobrevivir a esta batalla, falleciendo a la deriva en el espacio. Siendo parte de las 763 bajas que tuvo la tripulación de la Retribution, quedando solo cuatro supervivientes. Afortunadamente, ese pequeño grupo logró destruir el astillero del frente, junto con una gran parte de la flota, dándole un durísimo golpe al SDF. Es verdad que no sabemos a ciencia cierta cómo terminó el conflicto, pero es fácil hacer ciertas conjeturas. En primera, lo más evidente es que, con el sacrificio de más soldados, la teniente Salter, segunda al mando de Reyes, logró salir de esa misión con vida, significando que de alguna manera lograron abrirse paso. Esto quiere decir que mermaron las fuerzas del frente en Marte lo suficiente como para poder escapar de allí. La destrucción del astillero orbital en el corazón del SDF es un golpe a la altura de lo que fue la invasión a Ginebra por parte del frente, y en esta carrera por rearmarse, la UNSA ya tenía bastante ventaja gracias a todas las misiones que el Capitán Reyes y su tripulación lograron junto con el apoyo y el sacrificio de la Tigris. Y dado que al SDF le tomaría bastante tiempo reponer todos los daños que fueron causados por la Retribution y la Tigris, es de suponer que la UNSA logró articular poco a poco una nueva flota, que esta vez estaría encargada de tomar el relevo del Comandante Reyes y de su tripulación. Pero esta vez no tendrían el objetivo de simplemente ganar tiempo, esta vez buscarían arrasar con el SDF. Las fuerzas del frente se distribuían por todo el sistema solar, pero no cabe duda de que el núcleo de su fuerza estaba en Marte, en ese astillero. Así que no sabemos en qué plazo de tiempo, pudieron ser semanas, meses, años, incluso décadas, pero la OTAS habría llevado a cabo múltiples operaciones para terminar con los recursos y con las Fuerzas Armadas del Frente, buscando una rendición, que eventualmente llegaría, poniéndole el punto y final a este conflicto, que habría durado décadas, logrando finalmente la paz en el sistema solar. Ahora quiero detenerme un poco más en el SDF. Esto es algo que no he podido hacer en los otros documentales, ya que habíamos hablado simplemente de bandos, de gente terrestre tal y como nosotros, pero siento que del SDF se puede extraer mucho más. Por ejemplo, me gustaría hablar de su sociedad. El Frente de Defensa Colonial está gobernado por un gobierno totalitario, cuya influencia y dominio se extiende entre otros a Marte, la capital, Saturno, Neptuno, Eris y varias otras lunas jovianas. Los miembros del Alto Consejo son teóricamente elegidos, pero esto es simplemente una fachada, y los miembros del Consejo permanecen allí de manera vitalicia. Su sociedad es profundamente militarista y fuertemente autoritaria, y el estatus social se basa en gran medida en la lealtad de los ciudadanos individuales al régimen. Los carteles que se ven dentro del territorio del SDF afirman que cada muerte confirmada constituye un crédito para obtener la ciudadanía, lo que sugiere que la ciudadanía no está garantizada por nacimiento, sino que debe ganarse siendo el servicio comercial uno de estos métodos. También se sabe que las SDF tienen una organización de policía secreta conocida como Intracore. Los carteles que advierten a los ciudadanos de las SDF que pueden ser monitoreados parecen haber sido emitidos por una organización conocida como Defensa Interna Colonial o CID, como se ve en el mapa Crusher y en algunas de las paredes del corrector del destructor SDS Icarus, como el acrónimo CID, a veces incluso mostrando en letras grandes en el casco exterior del barco. La sociedad del SDF también está fuertemente influenciada por la propaganda estatal, ya que el centro de propaganda patrocinado por el estado, el Veritas, controla gran parte de la difusión de información dentro de los territorios de las SDF, llegando a bloquear cualquier transmisión de la UNSA al espacio de las SDF. Además, los artículos que se originan en la tierra, excepto las armas, se consideran en la mayoría de los casos contrabando en los territorios de las SDF y su posesión es ilegal. La propaganda de las SDF llega incluso a utilizar un calendario alternativo, marcando el año actual como el año 31, contado después de la secesión del Frente. La posesión de armas es obligatoria dentro del territorio de las SDF. El Frente también mantiene los campos de trabajo forzados para reunir más recursos para luchar contra la UNSA. La razón para utilizar a los humanos como mano de obra en lugar de robots o máquinas, de los que se ha demostrado el SDF tiene una gran cantidad, podría significar que se trata de un castigo por los crímenes cometidos contra el régimen. Se rumorea que el campamento más grande está en Titán. Los SDF tienen un culto hacia la fuerza y el poder, y el Consejo proclama que la victoria es, en última instancia, superior a la verdad. Para el Frente, la dominación de la tierra por Marte es la medida máxima del bien y el mal, y la conquista de la tierra se considera el objetivo principal al que el Frente debería aspirar. El Frente también tiene desdén por la libertad individual, y aparentemente se centra en el bien colectivo. Los comentarios de las tropas del SDF indican que el Frente controla la reproducción de su población, o al menos el acceso a las relaciones sexuales, con algo conocido como permisos de procreación. Estos permisos pueden suspenderse durante las operaciones de batalla, para consternación de los hombres alistados, aunque los oficiales, los miembros del Consejo y el alto mando, pueden estar exentos. También parece que existe un mercado negro dentro del Frente para estos permisos. Y como último detalle, el Frente utiliza una moneda conocida como créditos, al igual que en Star Wars. También me gustaría hablar sobre su cultura. La verdad es que se sabe poco sobre la cultura del SDF. Si bien usan el inglés como su idioma principal, parece que en el Frente tienen una afición por el latín en un grado limitado, posiblemente derivado de la denominación latina tradicional de la geografía marciana, como lo demuestra su dicho, Marsa Eternum. La cultura del SDF tiene pocos adornos, decoración u ornamentación, lo que refleja su primer enfoque utilitario y funcional de la vida, probablemente causado por tener que vivir en el duro entorno del espacio. Incluso su fuente de escritura preferida se entrega en un estilo utilitario constante, probablemente para facilitar la lectura. Sin embargo, los acrónimos de organizaciones importantes, como el propio frente o el SID, a menudo se muestran en una fuente estilizada, que es ásperamente angular y algo abstracta. El acrónimo de SDF a menudo se puede encontrar en todas las naves, uniformes, equipos y armas del frente. La insignia del mismo es un hexágono irregular, compuesto de formas entrelazadas y se puede encontrar en monocromo o en color. Las formas entrelazadas simbolizan a las personas que trabajan juntas por el bien común. Los tres colores del símbolo son rojo, verde y gris. El rojo representa la fuerza, el verde indica la generosidad y el gris simboliza la vigilancia. Los carteles de propaganda indican que estas son tres cualidades que las SDF esperan de todos los ciudadanos. El símbolo se encuentra en todas las armas, equipos, uniformes. Las SDF también parecen cubrir su equipo en lo que parecen ser códigos QR futuristas, que consisten en pequeños triángulos. Los ciudadanos del SDF tienen una variedad de acentos, aunque parecen ser principalmente alemanes y rusos, con algunos acentos estadounidenses, británicos y australianos. Los soldados del SDF también tienen una forma bastante inusual de hablar, a menudo utilizando un lenguaje bastante formal, que a veces puede ser inusualmente detallado, incluso durante una conversación informal. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir estoy de acuerdo, pueden decir confirmado o concurrido. Mientras que también se refieren a los ideales culturales de la UNSA como doctrina cultural. La jerga también tiende a faltar, además del uso del término azul para referirse a la UNSA. Los soldados de la SDF a menudo se refieren entre sí como parientes, reflejando ese gran sentido que tienen de hermandad y de unidad. La guerra entre la UNSA y el SDF me parece de los conflictos más interesantes que tiene la saga Call of Duty, empezando porque es el más grande en cuanto a escala. Siento que el hecho de que solo haya ocurrido en un juego limitó un poco lo que pudimos ver de este conflicto, que fácilmente se pudo llevar a una trilogía o a una saga, pero lo que se vio en el juego fue más que suficiente para entregarnos una de las mejores historias que hemos visto jamás en la saga, y en general en los videojuegos. Como tal, la historia del juego es una auténtica tragedia, en la que los personajes van cayendo y tiene este tono crepuscular durante toda la obra. Pero viéndolo en el gran orden de las cosas, estos hombres y mujeres hicieron sacrificios que le permitieron a los suyos sobrevivir y vislumbrar un mañana mejor. Ojalá Activision algún día se decida explotar todo el potencial que tiene este universo y darnos finalmente una segunda entrega. Aunque como ya he dicho, si solo nos quedamos con esta entrega, estamos hablando de una de las mejores, por no decir que la mejor de toda la saga. Eso fue todo por mi parte gente, extrañaba hacer videos de este estilo, más profundos y detallados sobre el universo de Call of Duty. En serio que estaba entusiasmado por hacerlo, no había tenido mucho tiempo, pero por fin está aquí y de verdad espero que les haya gustado mucho y me aseguraré de que no pase demasiado tiempo hasta que veamos otro documental aquí en el canal. Quiero mandar un abrazo enorme a todos los miembros del canal, que siempre están ahí apoyando, saben que es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyarme, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que traiga más videos como este. De corazón espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por verme, recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.